Estamos contándole que el exceso de velocidad, lamentablemente, cobró la vida de dos primos. Este hecho ocurrió esta madrugada en Los Olivos. Según los testigos, el vehículo donde viajaban las víctimas chocó contra un poste y luego se volcó. Los fallecidos no llevaban puesto el cinturón de seguridad. La carrocería destruida evidenciaba el brutal impacto. Dos de los ocupantes de esta minivan perdieron la vida cuando el vehículo dio varias vueltas de campana. No llevaban el cinturón de seguridad y salieron disparados. Se presume que el vehículo ha chocado en este poste y aquí ya ha salido el cuerpo de una de las personas, produciendo su muerte instantánea. Luego el vehículo se volcó, dando vueltas de campana, soltando quizá el cuerpo del conductor. Los primos Mario Alfonso Celarayán y Johnny Cueva Gonzalo, de 29 y 25 años, terminaban de realizar trabajos de instalación de gas. Regresaban a base, pero el exceso de velocidad y la garúa de la madrugada habrían sido detonantes para el trágico final. Ocurrió al ingresar a una de las curvas del trébol de la Panamericana Norte, que da acceso a la avenida universitaria en Los Olivos. Sus herramientas de trabajo quedaron a un costado de la vía, donde el tránsito fue restringido de sur a norte, por unas horas. El dolor de la familia era inevitable al llegar a la escena del fatal desenlace. Una tercera persona, Junior Villanueva, iba de copiloto, tenía el cinturón colocado y sufrió fractura de brazo y fue trasladado a una clínica cercana. Los cuerpos fueron levantados y trasladados a la morgue de Lima. Peritos de criminalística investigan las causas. La carrocería destruida evidenciaba el brutal impacto. Dos de los ocupantes de esta minivan perdieron la vida cuando el vehículo dio varias vueltas de campana. No llevaban el cinturón de seguridad y salieron disparados. Se presume que el vehículo ha chocado en este poste y aquí ya ha salido el cuerpo de una de las personas, produciendo su muerte instantánea. Luego el vehículo se volcó, dando vueltas de campana, soltando quizá el cuerpo del conductor. Los primos Mario Alfonso Celarayán y Johnny Cueva Gonzalo, de 29 y 25 años, terminaban de realizar trabajos de instalación de gas. Los tránsitos regresaban a base, pero el exceso de velocidad y la garúa de la madrugada habrían sido detonantes para el trágico final. Ocurrió al ingresar a una de las curvas del trébol de la Panamericana Norte, que da acceso a la avenida universitaria en Los Olivos. Sus herramientas de trabajo quedaron a un costado de la vía, donde el tránsito fue restringido de sur a norte por unas horas. El dolor de la familia era inevitable al llegar a la escena del fatal desenlace. SilenTime SilenTime